Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres mi reina y siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán. No me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Me dejaré llevar a ningún lugar, a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No se quedaría inglés, no hay manera. No, no va. Mmm... Y eso, ¿eh? Yo me vengo arriba, ¿eh? Decidme, decidme, ¿cuál destrozará el Tito hoy? Esa es la sorpresa de la semana. ¿Qué canción destrozará el Tito esta semana? Lo veréis en el próximo vídeo, ¿sí, amigos y amigas? Muchas gracias y hasta la próxima.